Las multas de tránsito en el municipio de Veracruz incrementarán durante este inicio de año debido a la actualización de la UMA. José Antonio Salazar Ríos, regidor con la Comisión de Vialidad, explicó que más que un aumento se sujetarán al incremento que tuvo la unidad de medida y actualización al pasar de 84.49 pesos a 86.88 pesos. No ha habido ningún problema en el tema de las multas, no hay nada que se tenga que elevar, ni nada, se continúa normal el tema de las multas. ¿Hay actualización de la UMA ahí? Es probable, sí, es probable, sí, la relación de la UMA sí, sí, es igual, considerado. Rechazó que exista corrupción por parte de los elementos de tránsito municipal, incluso no se tienen reportes por parte de los automovilistas. Prácticamente los únicos señalamientos que hubo de alguna manera sí fue a través de las redes sociales, pero directamente no hemos tenido todavía nosotros alguna notificación de ello. Sin embargo, pues está el tema con los oficiales, si la ciudadanía siente que tiene algún problema, pues puede hacerlo. Sin embargo, no hemos tenido ningún acusión. Señaló que a lo largo del año mejorarán las condiciones viales de la ciudad de Veracruz. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.